El capítulo 1 de hoy, como se está culo a Junior, que lo llevaron para el infierno, peleará, axilistaquilo contra axilista, vamos y ¡cha! Regla número 1, nunca te tires al pico porque te hago una llave. Ríndete, huele trasero, y ahora, vean ese poder, regla número 2, nunca te tapen la cara. Y esto fue todo. Grabalo, míralo. ¡Mmm, es pesante! ¡Mmm, es pesante! ¿Por qué quiero ser? Regla número uno, nunca te montes encima de axilista Ríndete, ríndete, ríndete 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 Listo Muerto Muerto Ya Llorando ¿Llista? Una vez más ¡Tono!